Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es? ¡Papá! ¡Y habla! ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad! A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen. Es que no lo entiendo. ¡Ah! ¡Lo encontramos! ¡Nuestra estrella! Todos van a amarte y a gritar tu nombre. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Tengo algo especial que quiero darte. Eso es un libro que le perteneció a un niño muy especial. ¿Al que perdiste? ¡Papá! ¡Déjate de tonterías! ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Dile que lo quiero mucho. Y que no volveré a ser una carga. ¡Hola! El niño de madera con el alma prestada. Aunque tú poseas vida eterna, tus seres queridos no la poseen. Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien. Hasta que se va. ¡El muchacho te adora! ¿Por quién eres? Guíalo para que sea bueno. ¡No lo pegues! ¡Ya deja de lastimarlo! Tal vez no necesites hilos, pero yo te controlo. ¡Por favor, devuélvame a mi hijo! ¡Papá! ¡Pinocho! La vida es un regalo maravilloso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Júbilo!